El destino de dos mundos está en juego, esto es Marvel vs Capcom 3. Marvel vs Capcom 3. El destino de dos mundos. Con mucho tiempo esperando desde la segunda entrega, regresa el enfrentamiento de algunos de los personajes más populares del mundo de los videojuegos con algunos otros del mundo de los cómics, manejando la ya conocida fórmula presentada anteriormente, pero con algunos cuantos cambios y nuevos agregados. El argumento nos remonta al que el Dr. Doom ha reunido a los más grandes villanos del universo de Marvel Comics y ha unido fuerzas con Albert Wesker, con el fin de juntar sus respectivos universos en un esfuerzo para conquistar ambos. Sin embargo, esta unión despierta una gran y poderosa amenaza que podría destruir ambos mundos. Esto pone en acción a los héroes de Marvel y Capcom para detener este mal antes de que sea demasiado tarde. Una trama con una base muy sobreexplotada en historias de cómics y videojuegos, pero que es adecuada y perfecta para la ocasión de enfrentar a dos marcas que tienen ciertas semejanzas entre ellos, contando con un roster ligeramente inferior al presentado en la segunda entrega. Habiendo algo de polémica y controversia en esta parte, por sustituir personajes icónicos como Mega Man o Venom por algunos muy poco conocidos o con falta de carisma. Pero incluyendo nuevas e interesantes participaciones de personajes como Deadpool, Beautiful Joe, Phoenix, Mike Hagar e incluso personajes que sirvieron como apoyo o strikers en la primera entrega de Marvel vs Capcom, como Thor o Arthur de Ghosts and Goblins. Habiendo muy pocos personajes ocultos que obtenemos al jugar un par de veces, pero complementando la plantilla final que compone el título, salvo dos personajes que fueron manejados de manera exclusiva como contenido descargado. Nuevamente, nos encontramos con un juego de lucha en el que dos jugadores pueden competir en la batalla, con los personajes y sus propios estilos de lucha únicos y ataques especiales. El juego cuenta con la característica de un mismo equipo basado en turnos, como las anteriores entregas de la serie, donde cada jugador escoge tres personajes que se pueden intercambiar en cualquier momento. Esta nueva entrega es la primera en ofrecer modelos de los personajes en tres dimensiones, en lugar de sprites bidimensionales, aunque el juego se sigue jugando de esta manera, permitiendo a los personajes que se muevan solo hacia atrás, adelante o arriba, cuando están en el aire y permitiendo la ejecución de combos muy estéticos, dinámicos y llamativos, además del uso de superpoderes y combinaciones que causarán un daño devastador. En esta ocasión, y a diferencia de Marvel contra Capcom 2, que contó con cuatro botones de ataque separados como dos pares de golpes y patadas, Marvel contra Capcom 3 utiliza un procedimiento simplificado. Ahora, el esquema de control tiene tres botones que son ataques débiles, medios, altos y el nuevo agregado a la serie, un botón que servirá para levantar en el aire al oponente, a manera que podamos ejecutar una serie de combos aéreos que podrán terminar con un golpe fuerte de remate, o que podrán conectarse con un relevo automático con los miembros de nuestro equipo, lo cual provocará un número de golpes y daño aumentado, además de tener una presentación espectacular, y así como las otras entregas, el juego cuenta con un modo fácil, que permite a los jugadores realizar combos y movimientos especiales de manera más sencilla, aunque con el nuevo esquema de botones presentado, no se siente realmente una dificultad para lograr hacer combinaciones de ataques sencillos, o en el caso de los ataques duales y combinados, estos se han resumido a simplemente usar los botones superiores para realizar dicha acción, sin la necesidad de realizar secuencias más marcadas para poder realizar la ejecución de dichos movimientos. Y aunque hemos dicho que este nuevo esquema de botones es ciertamente más general y sencillo de usar, para quienes hayan jugado las entregas anteriores, podrá ser cosa de probar y jugar para acostumbrarse, ya que algunas otras acciones, como la distribución de los ataques y hacer el relevo de los personajes, han cambiado, y ahora deberemos dejar presionado alguno de los botones según el personaje que queremos cambiar, pero por la parte del control, se termina siendo intuitivo y no supondrá ningún problema para permitirnos jugar de lleno. Otra nueva adición a esta entrega es el uso del X-Factor, una habilidad que al presionar varios botones a la vez, nos permitirá romper una secuencia combo, y que por un breve lapso de tiempo, nos ayudará a recuperar la energía de manera más rápida, además de ocasionar un daño aumentado a quien lo use. Podremos usar esta habilidad una vez por pelea, así que será decisión de cada uno, el saber o considerar cuál podrá ser el mejor momento para buscar aprovecharlo, ya que en cuestiones de segundos, este modo puede darle un giro interesante y diferente a la manera en que se vayan desarrollando los combates. Para los modos de juego, este puede ser quizá uno de los puntos bajos del título, ya que para la época, se siente sumamente escaso en cuanto a contenido, ya que solo abarca cuatro principales modos, siendo el modo versus, para enfrentarnos contra un amigo, el modo entrenamiento, para ir aprendiendo los ataques y movimientos de los personajes, por nuestros propios medios o con la ayuda de la computadora, el modo misión, que sirve al mismo tiempo como una manera de tutorial, y donde podremos aprender a ejecutar algunas combinaciones por cada uno de los personajes, además de que se nos recompensará con un título o algún trofeo dentro de la lista, si es que logramos pasar los distintos niveles que irán aumentando en dificultad para ser realizados, y el modo historia, o arcade, que como es de suponer, manejará la historia principal, y con la que podremos conocer y desbloquear finales por absolutamente cada uno de los personajes, presentados a manera de cómic y los cuales podremos contemplar en la galería siempre que sí lo queramos, mismo donde podremos apreciar otros factores como los modelos de los personajes, su información biográfica y sus propios temas musicales, dándole al menos un cierto valor agregado con esta parte. En el departamento de los gráficos, estos han cambiado para verse más tridimensionales, destacando la calidad de los detalles y mostrando animaciones y movimientos más fluidos, e incluso algunos bastante exagerados o con una presentación algo cinemática, destacando por mucho los ataques más fuertes que pueden llegar a tener personajes como Iron Man. Los gráficos de los personajes se complementan de excelente manera con los fondos, siendo bastante detallados y contando ahora con una altura mayor, donde al usar el supersalto o la nueva modalidad de combo aéreo con relevo, podremos observar un área con bastantes objetos o cuidados estéticos que le darán bastante dinamismo a las peleas, además de ver algunos cuantos cameos de personajes de otros títulos de cómics de Marvel o de videojuegos de Capcom, y justo como en las entregas anteriores, siempre es un gusto el poder apreciar alguna que otra cara conocida. Y para darle un poco de variedad, a la ahora reducida plantilla de personajes que se manejó, resalta el hecho de que los personajes cuentan con colores alternos o cambiados que le dan un aspecto diferente, sobresaliendo principalmente los personajes de Marvel Comics que usan distintos atuendos que han llevado a lo largo de tantos años o su trayectoria en sí. Dentro del audio y el sonido, este tiene altas y bajas. El volumen de la música de fondo es aceptable y nivelado, pero destacando el hecho de que cada uno de los personajes cuenta con su propia música de fondo, con tonadas que pueden ser bastante pegadizas, y con algunas que pueden llevar tonos oscuros, vibrantes, heroicos, cómicos, etc. Incluso una versión remix del tema de selección de personajes de Marvel vs Capcom 12, la cual los veteranos y conocedores podrán reconocer de inmediato. El punto bajo llega con las voces de los personajes, ya que si bien se enfocan perfectamente a su personalidad y estilo, la de los personajes de las entregas anteriores han cambiado, y en muchas ocasiones tienen una pronunciación y un tono que es fastidioso, insoportable y podría decirse que muy mal ejecutado, mientras que para algunos ataques estos suenan mejor. Y una curiosidad en este apartado es que todos los personajes de Marvel cuentan con voces en inglés, mientras que los personajes de Capcom cuentan con voces tanto en inglés como en japonés. Ya para finalizar, si bien Marvel vs Capcom 3 marcó el regreso de una de las mejores series crossovers de todos los tiempos, esta versión sirvió para quedarse con ganas de que hubiera más contenido que aprovechar y explotar. Así que siendo Capcom, no fue sorpresa ver que al cabo de un tiempo salió una versión extendida y mejorada que sin lugar a duda se convierte en la mejor opción de este juego para tener. Esta versión, siendo un tanto limitada o básica, se puede adquirir a un precio económico y razonable, y al menos trae consigo el valor agregado de diversión para uno o dos jugadores. Siendo una buena opción del juego de peleas que otorgará momentos entretenidos. Pero fuera de ahí, lo mejor es conseguir la edición Ultimate que trae mucho más jugo que se le puede exprimir a esta entrega de la serie Versus. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, no olvides darle pulgar arriba, compartirlo entre tus contactos y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente GameX.